Me mató, me mató Son dos bajadas Hacete más o menos 12 12 y 12 Vale Dale, dale, dale Acá no va a haber asistidas, eh Dale Dale Aplotar ese pecho Volvemos despacio Ahí Ahí Ah, acá ¿Quieres pedirte agua por rápido? Bien pedo Alto viaje Esa es la única agua que tenemos Dale Dale, eso Pan con agua, no te va muy bien Dale, dale, dale ¿Cuándo las frenes? ¿Arne? ¿Está activa? ¿No está activa? ¿Qué tal? Mirá que yo los leo a todos Dale Los leo Dale, Peppa, dale, dale, dale Parece un tirado, dale Bien Se va transformando Bajá el Bajá el Bajá el Bajá el Bajá el Tiro que muestra al final Un amigo se transformó Dale, dale, dale Eso Hacete una vez 20 ahí Leo siempre Una vez 20, tranca Acá mira cuando estás ahí Mirá, hacete una Ahí Contra el pecho Contraelo 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 Ahí Viste que lo sentís Vos cuando terminás de hacerla Contraelo Ahí Ahí Opa Upset Upside down Dale 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 No es una máquina, amigo La máquina de De Cris Ha sido Ahora le entiendo Por qué le dicen Pepas ¿Por qué? Pepona Vamos Vamos a fondo Dale Vamos a fondo Vamos a fondo Lleguemos ¿Qué vamos a hacer? Pecho ¿Se hace el palante o no? ¿Prepanca libre? Sí Ya fue Pero yo también Uy, yo también No sé Amigo, no pesa nada esto No puede tener algo interesante Pepona Vamos Estoy el puto ¿Quién carajo me hablo? ¿Te puedo comer un rico helado? Sí ¿Uno? Tres Yo me llevo a 20 a casa ¿Querés? ¿Querés próximamente? Prohibida la entrada de Pepas a Ballester Jim Mañana no aparecen de coco Uy, era fideo, ¿no? Che, yo estoy muerto con el pecho ya ¿Sí?